Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie KZLC Cazerbeti, protagonizada por maestros actores y que mantiene al público pegado a la pantalla, se ha convertido en un fenómeno en el mundo de la televisión. La serie, que se ganó el aprecio de la audiencia y logró altos índices de audiencia, es vista con gran interés por los amantes de las series de televisión de Turquía. La serie de televisión KZLC Cazerbeti llama la atención no solo por su exitoso guión sino también por su reparto. La profundidad de cada personaje y las actuaciones de los actores consiguen mantener al público pegado a la pantalla. El hábil manejo de los elementos de comedia y las escenas emocionales de la serie la hacen atractiva para una amplia audiencia. La pregunta que estuvo en la agenda durante mucho tiempo y que se esperaba con impaciencia era sobre el futuro de la serie. La productora y el equipo de la serie pusieron fin a esta curiosidad y anunciaron que la serie KZLC Cazerbeti estará en pantalla durante tres temporadas. Esta noticia generó gran alegría y entusiasmo entre los asistentes. La serie pretende mantener al público frente a la pantalla con el desarrollo de los personajes y la profundización de la historia a lo largo de tres temporadas. El éxito de la primera temporada y los comentarios positivos de la audiencia motivan aún más a la productora y al equipo de la serie para las nuevas temporadas. La noticia de que la serie KZLC Cazerbeti continuará durante tres temporadas generó un gran impacto en el mundo de la televisión y fue recibida con entusiasmo entre los fanáticos de la serie. Los espectadores esperan ansiosos las nuevas aventuras que vivirán los personajes y las sorpresas que traerá la serie. El éxito de la serie y su creciente número de seguidores muestran a KZLC Cazerbeti como una de las producciones importantes de la industria televisiva turca. La serie KZLC Cazerbeti, una de las producciones más esperadas del mundo televisivo, supuestamente continuará su camino con nuevas emociones tras el final de la tercera temporada. Considerando la demanda de la serie y la satisfacción de la audiencia, la productora comenzó a cerrar acuerdos con los actores de la tercera temporada. Al parecer, la productora tomará medidas inmediatamente después del final de la segunda temporada y comenzará los preparativos para la próxima temporada de la serie. La productora mantuvo reuniones con los actores que tuvieron una parte importante en el éxito de la serie y se ganaron el corazón de la audiencia. Estas reuniones se consideran un paso importante para dar forma al elenco de la próxima temporada. Los fanáticos de la serie están felices de saber que los queridos personajes estarán en las pantallas la próxima temporada. Sin embargo, la productora pretende no solo preservar el elenco, sino también ofrecer un escenario y una calidad de producción aún más ambiciosos en la nueva temporada. Mientras los preparativos para la próxima temporada generan gran entusiasmo en el mundo de la serie, el público espera con impaciencia los nuevos episodios. El éxito de la serie KZLC Cacerbetti durante dos temporadas genera gran esperanza y entusiasmo para la próxima temporada. Aún no se han aclarado detalles sobre las negociaciones y acuerdos de la productora con el elenco para la próxima temporada. Sin embargo, según las acusaciones, la productora está trabajando con gran devoción para continuar con el éxito de la serie. Como resultado de estos esfuerzos, aumenta las esperanzas de que los personajes que se han ganado el corazón de la audiencia estén en la pantalla en la nueva temporada. La serie KZLC Cacerbetti, una de las producciones más populares del mundo de la televisión, continúa siendo testigo de emocionantes novedades en la nueva temporada. Al parecer, los exitosos actores Ebrí Malás y Aisla Turcoglu transmitieron sus condiciones comunes al equipo de producción para participar en la tercera temporada. Con este desarrollo, la productora de la serie tomó medidas para darle forma al elenco de la nueva temporada. Se afirma que Sla Turcoglu recibió una oferta sorpresa de la productora cuando solicitó participar más en el rodaje. La petición de Sla Turcoglu de que participara más en el rodaje hizo pensar a la productora. Sin embargo, esta situación fue respondida inesperadamente por el productor. Como solución al deseo de Sla Turcoglu de participar más en el rodaje, la productora propuso traer al famoso actor Halil Ibrahim Yehan a la serie como actor invitado. Esta oferta fue recibida positivamente por la Turcoglu, y afirmó que esta situación no era un problema. Este desarrollo emocionó a los fanáticos de la serie para la próxima temporada. El deseo de Sla Turcoglu de participar más en el rodaje, y la posibilidad de Halil Ibrahim Yehan de participar en la serie como actor invitado indican que una atmósfera diferente espera al público en la nueva temporada. Sin embargo, la declaración de Ebrí Malaz y Sla Turcoglu sobre sus condiciones comunes a la serie despertó curiosidad sobre qué tipo de cambio se produciría en el elenco principal de la serie en la nueva temporada. El público espera ver cómo se desarrollarán los personajes en la nueva temporada, y qué color agregará Halil Ibrahim Yehan a la serie. Estos emocionantes preparativos para la tercera temporada de la serie de televisión KZLC Cacerbetti son seguidos con gran curiosidad en el mundo de las series de televisión. Los espectadores esperan con ansias el comienzo de la nueva temporada, y ver esta emocionante historia en la pantalla. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.